¿Qué creíste que iba a decir? ¿Qué creíste que iba a decir? Rocket, no. Debimos cuando oportunidad. No me hables así, Rocket. No me hables así. ¿Estás de mí? Te he dicho millones de veces que no soy animal. ¿De qué estás ladrando? Hijo de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, estoy soñando. What the fuck? ¿Qué? Oye, ¿qué fumada? ¿Qué fumada? ¿Qué mierda? What the fuck?